¡Dale, dale, 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 dale. Oye, en Chivas, hoy más feliz, Semblanza, Manolo Sol. Manuel Bernardo Sol Sañudo, un jugador todoterreno, entrega, corazón, garra y carácter. Nacido en la Ciudad de México un 31 de agosto de 1973, fue siempre un mediocampista de garra y punto honor, que solía suplir ciertas deficiencias técnicas con una fortaleza física y un recorrido excepcional cada partido que disputó. Llegó a las chivas del argentino Oscar Ruggeri de cara al invierno 2001 y de inmediato encajó en el mediocampo tras la salida del gran capitán Alberto Coyote. En aquel torneo comenzó anotando goles y conectó con la afición. Con el paso de los torneos, Manolo se fue ganando el cariño de la gente por sus actuaciones, siempre luchando cada balón como si fuera el último. Fue de los jugadores a los cuales les tocó la transición de la Asociación Civil a la Sociedad Anónima en el año 2002 y aún se quedó muchos años más en el equipo. Disputó varias liguillas entre 2001 y 2007, fue campeón en el 2006 y además disputó las Copas Libertadores más memorables del equipo en 2005 y 2006, donde se eliminaron a grandes equipos sudamericanos. Todavía se recuerda aquel gol contra el Atlante en la apertura 2005, para darle la vuelta en aquel partido a los potros, donde se había comenzado perdiendo 2 por 0 y se terminó ganando el partido al son de 3 goles por 2. Manolo Sol, ejemplo de lucha, garra y constancia, una gran etapa con el rebaño de sus amores. ¡Gracias! 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 y una buena gambeta de velocidad llega a una zona donde sí hay peligro de ahí toca hacia atrás